¿Por qué te buscan? Hablo un poquito. Ok. ¿Por qué te buscan? ¿Por qué te apresaron? El lunes 21 de mayo de 2002, estaba a Nueva York para ver a mi esposa. Y hay algo que ha pasado a cabo haitiano, y los nombres de policías que son mis amigos, están estando en la cosa. Yo no sé nada de la cosa que está pasando. ¿Pero hay una orden que dice que tú estás involucrado en algunos crímenes? No sé nada del crimen que... ¿Tú sabías que te estaban buscando? Antes de 2012 a 2016. ¿Tú eras policía haitiano? Yo estaba. Estaba de la policía. ¿Y por qué tú tenías carnet? Porque... ¿Usted sabe que nosotros tenemos buenas relaciones con las autoridades del vecino país a los fines de controlar el crimen organizado? Entonces, esa persona que fue detenida ayer tarde, aquí en Dajabón, estaba siendo buscada por la Interpol, por algunos hechos que había cometido en el vecino país. Entonces, junto a Migración, nosotros llevamos a cabo la operación, y en estos momentos ya se está procediendo con los fines para que se estila para ese tipo de situaciones. Gracias. Gracias.